... Hablen cosas interesantes, por Dios. De mí, ven, damos una vuelta por ahí. Miguel, cuídame, que Tony no va a dañar mi aparato. Bueno, yo veré, yo veré. No seas malo, Diego, tú listas de lo más entusiasmado. No seas malo, Diego. ¿Ves cómo tenía razón? Ahí está con esa estúpida. Pero, sin embargo, a mí no me podía traer. Claro, él me decía que esto era solo cosa de hombres. Hijita, eso solo quiere decir una cosa. Que es ella quien le interesa. Yo todo lo tengo muy claro. Pero, ¿cómo a mi hijo le va a interesar a alguien como esa muchacha? Ella algo tiene que haberle hecho. Esmin, no pensé que fueras una persona tan especial. Me alegra muchísimo haberte conocido. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Y por qué no me lo dices más seguido? Te amo, yo a ti. Esto ya no lo soporto más. Te juro que ya no lo soporto más. Ellos dos me las van a pagar. No voy, Dios. ¡Suéltame, mamá! ¡Déjala que vaya! ¡No! Hija, tú no puedes caer tan bajo. Defender lo mío no es ninguna bajeza, mamá. ¡Y suéltame! Yo no te pido que no defiendas tu amor. Yo solo te estoy pidiendo, hija, que lo hagas en la forma correcta. Así no se gana un hombre, por favor. Eso solo lo hacen las mujeres bajas. Tú, tú tienes que demostrar tu clase. ¿Y cómo se demuestra la clase, según mi madre? Claudia, sin ironías, por favor. Maldita, estúpida. Pero te lo juro que me las vas a pagar. Dulce tormento Como ala en el mar Que viene y que va Dulce tormento Que me da la vida Y me la vuelve a quitar Necesito saber Si te voy a tener Si algún día Te podré alcanzar Eres todo lo que me llena el alma Para seguir Y no puedo continuar Y yo que tengo todo Todo es nada Sin ti Sin ti Dulce tormento Luz que puede cambiar Mi oscuridad Dulce tormento Como ala en el mar Que viene y que va Dulce tormento Dulce tormento Que me da la vida Y me la vuelve a quitar Necesito saber Si te voy a tener Si algún día Te podré alcanzar Eres bien en mis sueños Y alegría despertar Dulce tormento Como ala en el mar Que viene y que va Dulce tormento ¿Qué piensas? Pensaba en el día En que me diste el primer mes Si no, por seguro Que te daré Muchísimos más ¿Sabes qué pensaba Ese día Mientras tú tratabas De seducirme, Diego? Yasmín, por favor Yo en ningún momento Traté de seducirte ¿Cómo se te ocurre? Eres un farsante Por supuesto que tratabas De seducirme Querías aprovecharte de mí No, no, no Yo no estaba haciendo nada Adelante A sus órdenes Señor Aristizaba Toma asiento Permiso Ernesto Quiero que compres Un hermoso arreglo floral Y lo lleves mañana Al gimnasio ¿Al gimnasio? Sí, sí A la muchacha esa A Yasmín Y cuidado Cometas el error De entregárselo personalmente No, no se preocupe Señor Aristizaba Se lo haré llegar Con el mensajero Bien Le adjuntas Esta tarjeta No es lo que tú piensas No, no Yo no he dicho nada Señor Aristizaba Pero lo estás pensando Y eso es peor Disculpe Bien, bien, bien Ya sabes Lo que tienes que hacer Permiso Permiso Tan tierna Por favor Claro que sí Tú no me conoces Enojada todavía No, ni me gustaría Conocerte tampoco Así como estás Me encantas Quietica Mira ¿Por qué te dejaste Darle el primer beso Si pensabas Que mis intenciones Eran otras? Pues Porque me dijiste Algo muy lindo ¿Yo dije algo muy lindo? ¿Qué fue? Me dijiste Que yo era tu princesa Que era la princesa Yasmín Eso me trae Muy buenos recuerdos ¿Sabes? Mi mamá me contaba Un cuento En el que yo era la princesa A ver Eso suena como Muy interesante ¿Por qué no me cuentas Toda la historia Sin omitir ningún detalle Por favor Otro día Yasmín Cuéntamelo Mira Cuéntaselo A esta personita Llamada Aladino Por favor No Si no me lo cuentas Me pongo bravo Te lo cuento Te lo cuento Pero Prométeme Que no te vas a reír Te lo juro Que no me río Mira Bueno Era hace una vez Una niña muy Pero muy pobre Que se llamaba Yasmín Y esa eras tú No me interrumpas Bueno Está bien Ya me quedo callado Sigue Bueno Era una niña muy pobre Que vivía con su mamá ¿Con su mamá muy pobre? Diego Está bien Está bien Mira Ajá Ajá Bueno Las dos Eras ¿Sí? Señora Este sábado Afuera está un muchacho Que quiere hablar con usted ¿Un muchacho? Sí, sí Un joven Su nombre es Jorge Martínez Jorge Martínez No conozco a ningún Jorge Martínez Él dice que es amigo De la señorita Yasmín Amigo de Yasmín Sí, bueno Eso fue lo que me dijo Por eso vine a avisarle Debe ser el imbécil Ese que intentó matar A mi hijo Que intentó matar Al joven Bueno Si usted quiere Ahora mismo Yo lo despacho No, no No, no Deja ver Qué es lo que quiere Hasta pasar Pero revísalo antes No quiero que me sorprenda No se preocupe Estará a la expectativa Si intenta algo Le damos un boleto Al otro mundo Salita, entonces Jorge Empezará a trabajar Nuevamente Sí Y según me cuenta Va a ganar Cualquier cantidad de plata Ay, qué bueno Yo no soy ambiciosa Salita Pero el dinero Ayuda mucho Así es ¿Sabe qué? Si yo hubiera tenido Otra suerte Si el destino No me hubiera jugado Tan sucia Hasta dinero tendría El papá de Yasmín Tenía dinero Papá de Yasmín ¿No era alguien En quien estaba pensando? No Claro que no Confía en mí Carmencita Recuerde que nos conocemos Hace tantos años Sí, yo lo sé Salita Pero no tengo ganas De hablar de mi pasado Él vive aún ¿Quién? El papá de Yasmín Confía en mí Carmencita Cuénteme Dicen en la televisión Que la mejor terapia Es hablar Es confiar en alguien Dígame Carmencita ¿Quién es el papá De Yasmín? Y colorín colorado Este cuento Se ha terminado Así que eres Toda una princesa Al menos para mi mamá Así lo soy Y para mí también Por supuesto Gracias No, gracias a tu mamá Que fue la que nos unió Porque si ella no te hubiera Contado la historia De la princesa Yasmín No hubiéramos podido Romper el hielo Tal vez Óyeme ¿Tú crees que yo pueda ser Ese príncipe azul Del que tú hablas En la historia? No me cabe la menor duda Diego A mí tampoco Pero eso sí Tenemos que luchar mucho Muchísimo Contra todo Y contra todos Si de verdad me amas Lo vamos a vencer todo Me encanta tu seguridad Y a mí me encantas tú ¿Y ustedes qué están haciendo ahí Chismosos? Entonces no me va a decir Quién es el papá de Yasmín No confía en mí Sarita yo confío en usted Pero es No, no, no Si no quiere no me lo diga No quiero que se resienta No Si no me resiento Carmencita Además Yo también sé Lo que es su secreto No me va a decir Sarita que usted tiene uno ¿Y quién no lo tiene? Yo pensé que su vida era Como se dice Transparente Pues se equivoca Yo también tengo mi secreto Se trata de Jorge Bueno Del papá de Jorge ¿Qué pasó con él? Bueno No se lo puedo contar ahora Tal vez algún día Se lo cuente Sí Déjame solo Ernesto Así que deseas hablar conmigo Sí Pensará que es una tontería Pero sí Deseo hablar con usted Entonces habla Pero señor Yo me siento muy mal Por la tontería Que hice con su hijo ¿Tontería? ¿Fue un intento De asesinato? No sé Pero yo solamente Quería asustarlo Nada más Eso es lo que dices ahora Si hubieses tenido La oportunidad Lo matabas Estoy seguro Bueno, pero de cualquier modo No lo hice Bueno, bueno Está bien ¿Qué es lo que quieres? En primer lugar Pedirle disculpas Pedirle disculpas Y agradecerles Por no haberle Avisado a la policía Y haberles avisado El único perjudicado Sería yo En este momento A estas horas Estarías pudriéndote En la cárcel Primero dime ¿Cuál es tu interés En que yo te disculpe? ¿Cuál es tu interés? Ninguno Ninguno en especial Muchacho Conmigo no se juega Ya le dije, señor Ninguno en especial No tengo ningún motivo Tiene el verdadero motivo Que me trajo aquí Voy a llamar Ernesto Para que te echa patadas Me gusta jugar con fuego Te vas a quemar, muchacho Está bien, está bien Yo venía a agradecerle Y a disculparme con usted Y aparte de eso A pedirle que se convierta En mi aliado ¿Y entonces qué vamos a hacer? Obligarlo a que se case contigo Claudita ¿Qué otra cosa podemos hacer? No es un niño Para que se lo pueda obligar Además Supongamos que se lo puede obligar Y que Diego se case contigo ¿Crees que funcionaría ese matrimonio? No, no funcionaría ¿Y entonces qué quieres que haga? Que me quede con los brazos cruzados He estado pensándolo mucho, hija Olvídate de Diego Y vente lejos conmigo Mamá Eso ya me lo dijiste Y ya te contesté No me voy a ir contigo En ninguna parte Yo me voy a casar aquí Me voy a casar con Diego Por favor Si tú no me ayudas No me importa Tú sí me ayudarás Cecilia, ¿verdad? Sí, Claudia Yo te ayudaré No, no No quiero que te vayas Vamos, nos hacen calor, por favor Espérense un momento Apúrense, chicos Ya a esta niña se le está quemando el cerebro Pero cómo que... Mi amor, mi amor Bueno, está bien Bravo ¡Bravo, bravo! ¡Por favor! ¡Ya, niños! ¡Buenos, niños! ¡Por tu amiga, te lo suplico! ¡Vamos! Ya, gracias Dios, gracias ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, policía! ¡Chao, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, que me estoy lleno de su nariz! ¡Ay, como, tío! ¡Vuela, vuela! ¡Arribámonos todos! ¡Y muéve! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Aníbal aristizaba a tu aliado Déjate de tonterías, muchacho Bueno, usted está interesado en separar a Yasmín de Diego, ¿no? Por supuesto que sí Bueno, yo también Por eso le pido eso De esto, retírate Vaya, 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 vaya No eres tan tonto como lo pensé Eso es precisamente lo que te iba a pedir A cambio de disculparte ¿Eso quiere decir que me disculpe, entonces? Cuéntame todo lo que sepas de esa muchacha Sí Todo Te voy a contar todo lo que sé sobre ella ¿Qué te pasa, Saru? Nada ¿No ha regresado Jorge? No Estabas llorando por él ¿Quién te ha dicho que estaba llorando? Solo basta con ver tus ojos Te acordaste de él, ¿verdad? ¿De quién? De la papá de Jorge Te acordaste de él, ¿no? Sí, sí, me acordé de él Pero no quiero hablar más de lo que pasó No quiero hablar más Está bien, como quieres Bueno, no voy a salir a Jorge Se fue por lo de su nuevo trabajo, ¿verdad? No lo sé, pero supongo que sí Bueno, nos vemos luego Bueno Y ya Eso es todo Todo Eso es todo lo que tienes que contarme de Yasmín Ya le he contado sobre su familia Sobre sus estudios Sobre sus ganas de triunfar en la vida Absolutamente todo ¿Qué más quieres? Que no me hagas tardar el tiempo ¿No? ¿Tú crees que realmente la conoces? Por supuesto que la conozco Si somos hasta vecinos ¡Shh! La palabra ¿Tú crees que conocer a una mujer Es verla todos los días? ¿Crees eso? No seas estúpido Yo, con dos o tres veces que la he visto Sé más que tú ¿No? Tu información no me ha servido de nada De nada Señor, pero... Déjame hablar Vete a tu barrio Y averigua bien cómo es esa muchacha Cuando lo sepas bien Me lo vienes y me lo dices ¿Ah? Está bien Y una cosa, muchacho Si sigues así Difícilmente vas a conseguir su amor No diga eso, don Aníbal Por lo que veo Esa muchacha es mucho para ti Demasiado Ella necesita a un verdadero hombre ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes. Buena mía. Ay, ¿qué quieres? Tú viniste caminando como mi papá cuando estaba borracho. ¿Qué estás a licor? Por favor, no digas nada. ¿Tú has tomado, verdad? No. ¿Y entonces por qué estás así? Es que hubo una fiesta en casa de mi compañera y me dieron un vasito de vino. Tú no digas nada, ¿quieres? Que no, yo se lo voy a decir a mi mamá. Mira, si tú se lo dices, me voy de la casa y me van a meter presa otra vez. Yo no quiero que te metan presa. Entonces no digas nada. Muerte, muerte. Mira, toma y anda a comprar un alcancelcer. ¿Un alcancelcer? Tú ya estás como mi papá. Ay, anda rápido y tráemele, me la ponen en agua. Está bien. Y no digas nada. Ya. Muerte. Te veré en el infierno. ¡Ey! Hola. ¿Dónde vas? A la tienda. A comprar una... ¿Una? Una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Christian? Hola, mami. Hola, mami. ¿Cómo estás? Aquí, viendo la televisión. ¿Sí? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal el cine? ¿El qué? El cine. ¿El cine? Ah, buenísimo, mami. Vimos una película muy buena. Sí. Cuéntame la película. Mami. Yo no sé contar películas. ¿De cuándo acá yo se narra? ¿Vas a merendar? Eh, no. No, no tengo a merendar. Mami, Maribel. En el cuarto acaba de llegar. ¿Y... ¿Y Esteban? Como siempre. Desaparecido. Todo el día. Desde la mañana. ¿No va a comer? No, mamita. No. Es que en el cine comimos canguil y hot dog. Y tomé mucha cola y entonces... Estás llena. Hola, mamá. ¿De dónde vienes? ¿Estás soledad policía? Yo no estoy para bromas, Diego. Vienes viendo a esa mujer, ¿no? Mira. De donde yo venga no es cosa que te importe. Pero claro que sí me importa. Si tú eres mi hijo. No voy a dejar de decir lo que yo pienso. Esa mujer es una ladrona. Si sigues sorprendiéndola, terminaré yéndome de esta casa. Ah, no, sí. Si ya me lo has dicho antes. Ya me has amenazado. Eso no cambia las cosas. Esa mujer se robó el dinero. Contigo no se puede. No me dejes hablando sola, Diego. Esa mujer es una ladrona. Ella se robó el dinero. Me voy a dormir porque estoy cansada. Sí, no se debe de agotar mucho de ir al cine. Bueno. Hasta mañana, mamita. Ay, Maribel. Maribel, ¿qué tienes? Ay, Maribel, apestas a trago. Solo fue un traguito, nada más. Solo fue un traguito. ¿Dónde tomaste? Es que hubo una fiesta en casa de mi compañera. Eso no es ningún pretexto, Maribel. Tú sabes que eso no se hace. ¿Cómo se te puede ocurrir? Vas a terminar. Ya, ya. No me sermoneas ahorita. Eso no está bien, Maribel. Tú sabes que no está bien. Rápido. Date cuenta del ejemplo que le das a Cristian. Espero que esto sea la última vez, Maribel. La última vez. Ay.